Tiene la palabra el diputado Hugo Ávila. Presidenta, para respaldar totalmente la iniciativa, yo había trabajado en el mismo sentido, en el mes de febrero había presentado un proyecto pidiendo que se acepte la transferencia que se sancionó en el Congreso de la Nación, la 27.651. Creo que ese era el número de la ley de la que hacían referencia las diputadas preopinantes. No sabemos todavía si eso se ha incluido en la agenda legislativa acá en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Creo que habría que cerciorarse bien de que ya haya sido incluido, que se haya aceptado por la legislatura catamarqueña, porque el trámite para tener finalización la donación, tiene que haber una aceptación de parte de esta Cámara. Si eso no es así, hay un proyecto que está con Estado parlamentario, que plantea eso, podemos constituir el cuerpo en comisión y lo podemos hacer. Si no, creo que poner y declarar monumento histórico, cuando todavía no hemos aceptado la cesión del mismo, no hemos cumplimentado todo el trámite de transferencia, me parece que vamos a estar generando un hecho sin la consistencia legal necesaria que tiene que tener. Así que eso es lo que yo planteo. Por favor, si se puede revisar.